¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos la segunda parte del video de ley de senos y ahora lo vamos a resolver cuando tengamos un ejercicio que va a dar dos soluciones. Y para esto, pues bueno, también vamos a comprobar con la ley de cosenos y aparte les vamos a mostrar esta página que tenemos por acá, que está súper interesante porque nos puede resolver casi cualquier triángulo, sino es que todos los que sean posibles de resolverlos lo van a poder comprobar y hacer con esta página. Entonces, bueno, primero empezamos revisando la ley de senos. Entonces hay que resaltar que se usa para triángulos oblicuos, es decir, que no son rectángulos o los que tienen un ángulo de 90 grados. Y bueno, aquí está una de las formas de la ley de senos. Esta es para cuando ustedes quieran encontrar lados. Recuerden que aquí, como tengo la nomenclatura, las letras minúsculas se refieren a los lados y las letras mayúsculas a los ángulos. Entonces, cuando querramos encontrar lados, pues se prefiere que esté así porque va a ser más fácil el despeje, nada más mandar multiplicando seno de A. O si ustedes quieren encontrar un ángulo, bueno, pues esta opción es la indicada porque también en la misma razón va a ser más fácil el despeje. Entonces, estas dos son equivalentes, solamente que de acuerdo a lo que necesitemos obtener, pues se usa una forma o la otra. Entonces, ahora vamos a obtener el caso ambiguo donde el triángulo se va a ver de esta forma, más o menos así. Vean aquí lo importante es esta linecita de aquí que puede dividir a ese triángulo en otros dos triángulos y bueno, de ahí va a venir lo de las dos soluciones. Entonces, aquí les tenemos este ejemplo donde se nos pide encontrar el ángulo C y el ángulo C va a estar de este lado. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar a trabajar primero organizando la información que tenemos. Entonces, aquí tenemos el ángulo A que es de 37 grados y los lados que en estos momentos se conocen que sería el de A, que es el contrario al del ángulo, que es el de 28, y el de C que es contrario a su ángulo. Aquí C la puse un poquito recorrida, pero bueno, iría en este lado para que su lado sea el de 40. Entonces, eso es lo que conocemos. Y como vamos a buscar el ángulo C, utilizamos la forma que les había comentado de la ley de senos, donde podemos despejar de una forma muy sencilla y hay que relacionarlo, bueno, en este caso como tenemos el ángulo A y el lado A, pues lo podemos hacer de esta forma. Entonces, los otros datos, los de B, pues no los ocupamos, así que los dejamos un poquito de lado. Y bueno, de esto, acuérdense que para poder resolverlo, nada más lo volteo como si fuera, pues una hoja, una tortilla, y aquí nos queda seno de C sobre C, porque nosotros cuando lo leemos, lo leemos en esta dirección de izquierda a derecha. Así que va a ser más fácil tener el despeje de esta forma. Y ya lo único que tenemos que hacer, pues es pasar esa C que está dividiendo o multiplicando. Recuerden que pueden hacer el despeje antes de sustituir o sustituir y despejar después, como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, aquí ven la C como estaba dividiendo y pasa multiplicando. Bien, y ahora aquí podemos ver la sustitución de los valores que ya conocíamos y les voy dejando esta parte por si les gusta hacer la operación al pasito, bueno, para que tengan la forma de comprobar. Igual, aquí van a ver en la pantalla cómo hago el cálculo de forma directa utilizando una aplicación de calculadora científica en el celular. Entonces, ahí está. Recuerden tener cuidado para introducir los datos de forma correcta en las calculadoras que son las más viejitas, las que tienen una pantalla chiquita, que son de un color gris oscuro. Pongan los paréntesis para que en la división les divida primero y después multiplique, si no, ella va a hacer la operación diferente a lo que nosotros estamos esperando. Entonces, nada más asegúrense de esto y de obtener ese resultado. Y va a haber variaciones en los decimales seguramente por la forma de redondear, pero aquí les voy a ir dejando las pantallas para que lo puedan comprobar. Entonces, ahora, como vamos a obtener el ángulo de C, recuerden que para estos casos es necesario utilizar las fórmulas inversas o recíprocas o funciones arco. Entonces, en la calculadora, pues nada más vamos a hacer seno a la menos 1 de 0.86 y listo. Y esto nos va a dar 59.2869 y ya son grados. Así que ahora sí podemos completar la información. Miren, aquí tenemos ya la información de los dos ángulos que conocíamos y de los dos lados. Pero, ¿qué creen? Aquí viene lo bonito y es que el lado de C, que era de 28, puede trasladarse. Aquí les dejo el video. Y bueno, ahora sí, como vimos, pues ya tenemos dos triángulos. Tenemos un ángulo de 59.32 que es el de aquí, pero ¿qué creen? Hace falta este pedacito que tenemos del otro lado, del lado B. Y bueno, nada más hay que recordar que la suma de estos dos nos daría 180 grados. Vamos a encontrar ese ángulo C. Aquí lo pueden redondear, dependiendo de las instrucciones que les dé su profesor o profesora, se podía redondear a 59. Ya ahí nada más tengan cuidado a cómo les gusta trabajar para que lo hagan de esa forma. Por ejemplo, aquí podría quedar redondeado a 0, 180 menos 59 y ya nos da. Pero para quien les gusta trabajar con muchos decimales, pues lo voy a seguir llevando así. Cuando haga esta resta me va a dar 120.7131. Y ustedes, más o menos, como les comentaba, vayan seguiando. Por ejemplo, hasta aquí sería 90. Quiere decir que más o menos por la imagen es correcto porque ya se excede de los 90 grados. Entonces, bueno, pues ¿qué creen? Ahora sí, tenemos dos grados, perdón, dos ángulos C. Y por lo tanto, vamos a tener también, este, pues dos lados que van a ser, por ejemplo, el lado de aquí a acá, el lado C y el lado de aquí para acá. Pero bueno, no nos vamos adelantando. ¿Qué les parece? Entonces, si ya con esto podemos encontrar cuánto vale el lado B. Y aquí, justamente, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Hay una reglita muy sencillita que dice que la suma de los ángulos internos, es decir, lo de adentro de un triángulo siempre es 180 grados, si no, ya no sería triángulo. Entonces, para el ángulo B del primero, que era de 59.2869, pues hacemos esta resta. 180 menos 59.28 menos 37, nos va a quedar que el ángulo B es de 83. Y para el otro ángulo del segundo triángulo, del de 120, pues hacemos lo mismo, restamos todo y nos queda que el ángulo B está chiquitito. Miren, aquí pueden ver esta cosita, pues es la de 22 y cachitos grados. Entonces, bueno, ahora pues ya sabemos lo que les comentaba, que vamos a tener dos medidas para los ángulos según lo estemos revisando, puede ser de aquí a aquí la parte azul o la parte en morado. Entonces, pues vamos a buscarlo. Así que comenzamos con el ángulo de 59.2869 y con la misma información del ángulo A, también tenemos la información del lado, bueno, del ángulo B, que ahora es 180 menos considerando para este, déjenme regreso, que sería esto de aquí lo que vamos a completar. Y con esto le sumamos los 37 grados que tiene el ángulo A. Entonces, para esa parte, bueno, nos va a quedar este, esta cantidad, la de 83.7131. Así que, bueno, los lados pues siguen siendo los mismos para C y para A. Entonces, aquí el lado C, acuérdense que es el que está enfrente, aquí está mi ángulo y por acá tenemos el ángulo C. Así que ya con esto, pues vamos a tener que el lado B se puede utilizar con los valores de C y el ángulo de C. Entonces, sustituimos y, bueno, pues aquí les dejo los decimales, también el resumen, que sería esto, y el valor de 46.2461 y aquí al lado de la pantalla el detalle de las operaciones. Muy bien, ahora seguimos con el otro ángulo, el de C, y tenemos igual la misma información que A vale 37. El, le vamos a conocer que el ángulo B, el chiquitito, era el de 22.2869. Los lados, bueno, igual siguen siendo los mismos. Y ahora el, pues para obtener el otro lado B, también vamos a ir ahorita que sustituyamos ya en el triángulo, pues van a ver que se mantienen esas proporciones. Entonces, aquí están los decimales para que lo chequen y aquí tenemos ya el resultado que nos da, el de 17.6447. Entonces, ya todo el triángulo completito, pues se vería más o menos así. Tenemos ese lado B que es el 17.64, el otro que es el de 46.2461, y si lo sumáramos para ahorita hacer la comprobación de cada uno de los triángulos, pues nos da 63.8908. Vamos a empezar con este que es el primero, el principal, y de ahí nos vamos con los otros dos triángulos que obtuvimos, nada más para ir checando. Entonces, bueno, esta es la página, se van aquí en la parte de abajo donde dice que es un triángulo oblicuo, al que vamos a calcular, y vamos a tratar de acomodar bien. Lo bueno es que aquí cuando uno va sustituyendo, van viendo los lados. Vamos a ver, por ejemplo, estoy dando el valor de 40, acuérdense que este lado está ubicado entre los ángulos de 37 y la suma de 106. Y bueno, ya tenemos tres valores, entonces con esto podríamos encontrar el lado A. Vamos a ver qué nos da como resultado. Y vean, ahora sí, cómo está ya la solución de los 63.8908. Muy bien, ahora sí, vámonos al segundo triángulo que obtuvimos para verificar, a ver este, si estamos en lo correcto. Muy bien, y para el siguiente triángulo, yo quería introducir todos los ángulos, pero me está dando un error, entonces, ¿qué les parece si le ayudamos un poquito e introducimos uno de los lados y quitamos un ángulo? Entonces, voy a dejar el de 84, el de 59 y quito este de acá de 37 y alimentamos uno de los lados, que sería el C, para dejarlo como mi figura. Y vamos a ver si así me puede encontrar el lado A. Y miren, ahora sí, tenemos el resultado perfecto, 46.2711, y con el procedimiento de solución que lo pueden revisar sin ningún problema. Vámonos con el siguiente triángulo. Tenemos el de 37 y el de 22, ¿qué les parece si alimentamos el lado C, que es 40? Y no se nos olvide quitar el de 121, que estaba de este lado. Entonces, con esa información, esperamos encontrar el lado A. Y ahí está, ahora sí, nos dio 17 puntos. Vean la variación de los decimales que tenemos acá, 17.8411. No recuerdo si a mí se me pasó ahorita poner algún decimal, pero ustedes ya lo pueden comprobar con todo y decimales, pero por lo pronto, ya esto nos da la tranquilidad que estamos en lo correcto. Muy bien, y ahora nos vamos con la ley de cosenos. Es muy sencilla de utilizar, ya lo verán. Y se parece mucho a la ley de senos en cuanto a las siglas que estamos utilizando, que son las letras minúsculas para los lados y las letras mayúsculas para los ángulos. Entonces, voy a trabajar con el triángulo original A. Y déjenme decirles que la pueden encontrar en esta presentación, o a lo mejor despejada para B o despejada para C. Es lo mismo, no se preocupen. Así que vamos a utilizar el triángulo original con estas medidas que ya habíamos visto. Y vamos a despejar para encontrar el lado B. Acuérdense que aquí tengo el ángulo B, y el lado B es todo esto de aquí abajo. Este que nos daba 63 y cacho, que se parte en 2, pues acá vamos a obtener los dos valores de una sola vez. Entonces, vamos a ver. Tenemos así la expresión. Y bueno, aquí tendría que despejar para encontrar el lado B, pero seguramente ya se dieron cuenta que tengo B no en un solo término, sino que están en 2. Y otra cosa también muy importante es que está elevado al cuadrado. Entonces, ya cuando vean eso de que está elevado al cuadrado, y que no aparece una vez, sino otra más aquí, aunque no esté al cuadrado, esto ya me indica que debo de trabajar pensando en la fórmula general. Entonces, lo único que hice por lo pronto es cambiar la ecuación. Nosotros escribimos, ya saben, de izquierda a derecha, entonces es más fácil leerlo de esta forma. Y bueno, pues ya nos vamos orientados a usar la fórmula general. Aquí, acuérdense que la fórmula general, cuando uno la aplica, necesitamos los valores de A, B y C, y también que esté igualada a 0. Así que esa que andaba por ahí solita, esta de aquí arriba, la voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación, y la voy a pasar con el símbolo negativo, o si cambiara de signo, porque está moviéndose del lugar. Y como ya no tengo nada del otro lado de la ecuación, pues ahí va el 0 que necesitamos para que sea ahora sí parecido a la fórmula general. Aquí en amarillo les indico los términos que tienen la B, y que hay que ordenar para que se use ahora sí como la fórmula general. Entonces, lo pasamos antes de la C, y lo que son la C cuadrada y la A cuadrada, los voy a juntar, porque al final de cuentas van a ser números. Y aquí, a lo mejor, ya cuando sustituya los valores, les va a dar más la sensación de esa expresión de la fórmula general. Entonces, sustituyo los valores que teníamos de los dos lados y el ángulo, y así nos va a quedar ya. Entonces, haciendo en la calculadora, la sustitución, elevando al cuadrado, y teniendo mucho cuidado, por ejemplo, aquí es primero elevar al cuadrado, y después restar, les va a dar este número de 816. Todo esto de aquí, de 2 por 40 por coseno de 37, les va a dar 63.89, y esto de anaranjado de aquí, es lo que se obtiene aquí abajito. Entonces, bueno, ahora sí, esta ecuación es como si tuvieran x en lugar de las bs, y podemos obtener así, x cuadrada menos 63.89 de x, más 816. Por eso les decía, no importa lo que nos dé en a y c, el número, al final de cuentas, pues va a ser un número, y se va a incluir aquí en la fórmula general. Ahora sí, esa famosa fórmula general, aquí se las dejo, por si de repente necesitan recordarla, es menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, etcétera. Este más menos, es el que nos hace la magia. Bueno, no la magia, en matemáticas no hay magia para nada, pero es lo que nos hace la maravilla de obtener dos valores al mismo tiempo. Entonces, por eso, cuando ustedes vean que hay algo que está elevado al cuadrado, como en el caso de la ley de cosenes, bueno, rápido, relácenlo con la fórmula general, que es, pues muy fácil de utilizar. Entonces, ahora sí, los valores que tenemos al lado de la x, de la b y de la c, son los que se usan para alimentar en esta parte. Así se los dejé en colores para que se vayan guiando. Pero recuerden que aquí, como en el caso de esta ecuación, no tenemos para la x cuadrada un número antes. Bueno, en matemáticas también es, sería redundante escribirle un 1. Miren, hasta se ve feo. Entonces, lo que uno asume cuando está trabajando con matemáticas, es que justamente tiene un 1 y que no es necesario ponerlo. Entonces, ahora sí, vamos a, ya con estos valores, pues los obtenemos que a es igual a 1, b es igual con todo y su signo. Si nos dio positivo al final de las operaciones, pues lo hubiéramos dejado el más, pero aquí con todo y sus signos. c es igual a 816. Sustituimos con mucho cuidado en la fórmula general y nos da esto. Déjenme voy para atrás para que lo puedan ver todo junto, todo de una. Ahí está. Entonces, con mucho cuidado, vamos sustituyendo con orden, que el signo menos se vea. Ahí los paréntesis para donde ocupen ustedes multiplicar todo. Por ejemplo, si alguien dice, ay, no es que a mí, yo a veces me reborujo con tanto signo, pues pongan un corchetito. Por ejemplo, en esta parte, para que no se les olvide que primero se hace toda la multiplicación del 4, el 1 y el 816 y hasta después, ya que tengan esto, se hace la resta. Aquí se los voy a dejar por si lo necesitan al pasito, pero de todas formas, se los voy a poner en la calculadora de una, para que vean que es muy fácil acomodarlo y sobre todo usando las fracciones. Si tienen calculadoras de la pantalla un poquito más grandecita, es una maravilla utilizar la tecla de fracciones en estas operaciones porque lo hace rapidísimo y también es fácil pues encontrar los errores si es que nos equivocamos en algo. Entonces aquí para la raíz, en las calculadoras viejitas, pongan, o las de la pantalla chiquita, para no decirles viejitas, les vamos a poner aquí un paréntesis porque si no, la raíz nada más se la va a sacar al primer término y luego va a ser una resta y no les va a dar este valor. Entonces tengan la precaución de que en esas calculadoras hay que irles indicando con paréntesis cada paso casi porque, si no, nada más hace una de las operaciones. Entonces seguimos aquí, seguimos, seguimos y nos da este valor. Entonces aquí es donde les digo llega esa maravilla del signo más menos. Entonces, primero se hace una operación con más y después la hacemos con menos. Entonces con más aquí se las dejo. nos da el famosísimo 46.245 y si seguimos haciendo el procedimiento con el menos, pues nos da el 17.6455 que es más o menos decimales más, decimales menos, miren acá está el otro, el de 46.245 y era 46.2461. La suma de esos dos nos da el 63 punto y cachito que era la suma de todo, de los dos lados. Muy bien, pues ya llegamos al final del video. Muchísimas gracias por vernos, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Ah, y si este video les gustó o les fue de utilidad, les agradecemos muchísimo su valiosísimo like y también, si son nuevos por el canal, pues los invitamos para que vean los videos que por aquí producimos. A lo mejor hay algo que les interesa y pues entonces pueden considerar suscribirse. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión y hasta pronto.